Hola chiquiticas, bienvenidos a mi canal EdlockCerdos Y hoy estamos en el nuevo video que nos encontramos aquí en Skywars Y vamos a estar jugando en solo Ya sabéis aquí en CubeCraft Y bueno pues ya sabéis Que es un poco de mis modalidades Favoritas, así que Vamos a disfrutar un poco De este modo de juego, sé que Bueno no sé cuánto apoyo estarán Teniendo los videos, pero bueno Espero que os esté gustando el mes de junio Vale, ya sabéis que el mes de junio pues en teoría O sea mis planes del mes de junio Serían subir Bueno 30 episodios de survival con subs No sé si llegará a 30, pero bueno Tampoco quiero explotar la serie, pero bueno más o menos 30 episodios de survival con subs Más 30 de PvP, que estos si que van a ser 30 Más 30 de hardcore, más Los 15 que vais a tener de prisons En total más de 100 videos en un solo mes Así que 105 creo Así que ni tan mal, ni tan mal Y bueno si, bueno seguramente Luego si puedo subir Algún alguno que otro de De survival Solo que lo veo un poco complicado Pero bueno, yo lo intentaré Vale, estoy huyendo del chaval este Porque la verdad es que me da bastante miedo No, es que tengo poca vida A ver si salta A ver si tenemos la suerte de que salta Es que tiene lag tío A ver, comemos Venga, nada Parece bueno, eh Parece bueno Estoy tratando de regenerar vida Nada, es que si se laggea Así lo veo muy complicado Ok La verdad es que lo mejor ahora mismo hubiera sido huir No ir a por estos Pero bueno, voy a intentar matarlos Nada, no se cae Es imposible Es que me quitan tres corazones por golpe Tío, que es esto Voy a huir Voy a huir Es la mejor opción No es muy inteligente Teniendo en cuenta que Me faltan muslitos Pero bueno Hacemos esto de que sí Subimos esto así Comemos Venga Uy, que si te mueres Como, como, como Vamos a comer No nos da suficiente para regenerar Comemos dos panes Hemos perdido bastante tiempo Vale A ver si Nada Vale Voy a centrarme en el PvP Iba a tirarlo Pero me voy a centrar en el PvP Vale Medio corazón Ok Bastante mal jugado por mi parte Bastante mal jugado por mi parte A pesar de que haya salido bien Podríamos haber evitado ese PvP Que ha sido Lo ha hecho muy bien el chaval Me podría haber matado Pero no sé Ha fallado bastantes golpes Entonces, claro Por eso ha perdido, ¿eh? Básicamente Si no me hubiese matado Hemos tenido suerte Y eso no O sea Depender de la suerte Para ganar un PvP No mola Vale Remitamos esto A ver que loot hay Subimos Ok Nada, no hay No hay nada Pues vaya Vale Vamos a romper esto por aquí Let's go Subimos Retiramos esto Parece que hay un jugador aquí Que está como esperándome Así que Buah Me ha visto ya Madre mía Iba a huir Pero me ha visto Estoy últimamente Que huyo mucho, ¿eh? La verdad O sea, que quiero huir En plan evitar PvP No sé Es que la armadura que llevo No me parece exageradamente buena, tío Y prefiero asegurar partida ¿Me entiendes? No, asegurar O sea, estoy diciendo Prefiero asegurar partida Mientras me hago un save block Pero bueno Vale, ok Vale Doble bloque Nada, no he servido de nada Perfecto Vamos a matar a este Quedan 3 jugadores Y yo creo que esta partida Ya está más que ganada Let's go Pechera de diamante, ¿eh? Madre mía Es que la gente de verdad Yo creo que le regalan el loot Porque si no esto No tiene sentido Vale Nos equipamos la pechera de diamante Perfecto Vale Ok, tengo brújula Así que voy a ir a por el último que queda Estoy así que sí Vale, save block Perfecto Últimamente no estoy haciendo los save blocks Demasiado bien, ¿eh? Todo hay que decirlo O sea, hay diferentes formas de hacer un save block Que es en el último bloque Es decir Que hace esquina con horizontal y vertical O los que están entre medio, ¿no? Los que están más abajo Y no mola No mola nada, tío Oye, lo de las puertas ¿Por qué? O sea, ¿por qué puertas? Joder, no me mola, ¿eh? A ver, cierra la puerta ¿What? Oh my god Ha desaparecido ¿Cómo la ha hecho, tío? ¿Cómo la ha hecho? ¿Pero cómo que ha desaparecido? ¿Pero qué es esto? Ah, vale O sea, ahí va Y no puedo pasar porque Madre mía No puedo pasar porque la puerta buguea Oh my god Qué buena jugada, ¿eh? En verdad O sea, tengo que ir por aquí Abrir Y está aquí Y el chaval, claro Hola ¿Se va a girar? Se ha asustado Voy a matarlo Hombre, pues la jugada Que ha hecho aquí Bastante interesante Esto hay que decirlo Venga, va Siguiente partida La verdad es que La jugada de antes Lo de la puerta Me ha resultado bastante guay No me lo esperaba Sé que Algunos diréis que soy tonto Pero No me lo esperaba para nada Sinceramente Ok Vamos a minar madera Que no tengo demasiados bloques Perfecto Nos casteamos la madera Let's go Y Venga Full iron Vamos Con un encantamiento en la cabeza Bueno, en la cabeza En el casco Tengo la cabeza encantada, gente Tengo petrificación Soy como la medusa, gente Cuando veo a alguien Lo petrifico Me echo unas puertas Yo que sé, tío Para ver si puedo hacer Alguna jugada interesante No sé A ver 6 block Bueno, no me ha hecho falta La verdad Pero bueno Me ha hecho más cómodo El poder acceder al enemigo Así que En cierto modo Bueno, no es un 6 block Pero No sé Comfortable block Vale Tiramos este con huevos Uno menos Oh, vaya Vale Tengo solo 3 flechas No tengo arco Esto es lamentable Bueno, la puerta Ah, que no se bugea No siempre se bugea Ah, vale, vale Ojo Usamos la puerta para protegernos Alta jugada Y claro Si la abro No puedo ir a por Esto es lamentable Esto de las puertas Es lamentable Bueno Me bugeo Me bugeo Me pregunto Si me disparo una flecha Y la puerta está abierta Si también se bugea la flecha o no A ver Voy a Ahí estamos Ahí estamos La abro Y no se puede mover No se puede mover Claro, y la rompe Es que la gente es más inteligente Que yo, eh Ok Vamos a por el siguiente Lo estamos haciendo bastante bien Quedan 4 jugadores Bueno, lo estamos haciendo bastante bien Sabes que no estamos haciendo nada Pero Epa, te tiro, va Ahí estamos Venga A rushear a otro Crack Ok Quedan 3 jugadores Venga, un par de puertas Ah, que sale huyendo Ok Voy a matarlo Con espada de piedra Venga, toma el posaco Pues partida bastante rápida 2 minutos y 10 segundos Ok Venga, se viene gente Se viene Nos equipamos aquí el loot Buah Manzada de oro suele empezar Es que yo que sé Yo no entiendo esto O sea, tener una manzada de oro Suele empezar me parece demasiado Es que la manzada de oro O sea, tomarte una manzada de oro Puede diferenciar Puede diferenciar El PvP Sobre todo si el enemigo Tiene mejor staff O tenéis el mismo staff Con el que uno se tome la manzada de oro El otro está muerto ya Y por muy mal que lo juegues Es que si llevas la manzada de oro Vaya crítico me ha hecho Ok Vamos a Vamos a hacer esto Que sí, que suba un poco A ver si sube Y lo tiramos Le hacemos daño por caída Luego Voy a intentar tirar ese A ver si puedo Lo tiro Let's go Vale Justo lo que quería Nada No es lo suficiente Vale Es que no estoy consiguiendo lo que quiero Vale, bloque Perfecto Y lo tiramos Buenísima Buenísima Vaya jugada chaval Vaya jugada Hacer que suba Y luego lo empujamos No sé por qué Se la ha jugado tanto el otro Yo no lo hubiera hecho Sinceramente Y menos viendo que estoy ahí Esperando Bajar la guardia en estos momentos La verdad es que he tenido bastante suerte Porque he tenido ese típico Knockback raro Pero bueno Es que también le he hecho un doble golpe Creo Entonces Es lo que hay Ok Quedan 5 jugadores Yo creo que Esto lo podemos ganar bastante Fácilmente Voy a matar Ojo que se me escapa Necesito esas perneras de diamante Voy a matar a este Herobrine Bueno pues nada Nos vemos en otro mundo Uff Safe block Vale Perfecto Casi me caigo Ojo eh Ojo lo voy a tirar a este Lo tiramos Vale Otra kill para mi Perfecto Vale Voy a ir a por este Voy a matarlo A ver si puedo Perfecto Perfecto Y si si Venga siguiente Y última partida A ver que tal Se nos da esta A ver si podemos Hacer algo interesante Que la verdad es que Las otras partidas Han sido bastante chill No se Últimamente Como que las partidas No son No son super épicas ¿Sabes? No se Bueno a ver Antes También hay que decir Que antes mi nivel Era inferior Así que Pues esta vez La gente contra La que peleaba Por Asicilo Pues era peor ¿No? Y era más Más justo Pero ahora Ahora voy bastante chill Por todas partes Vale La verdad es que Lo estamos haciendo Bastante bien Vale Perfecto Vamos a por este 10 de 16 La verdad es que Tearita Matamos a este Let's go Vale A ver si podemos Matar a este La verdad es que Sería Un acierto Matar a este jugador Porque Te grita Vale Perfecto Vale Pues tenía Vamos bastante bien De armadura Gracias al chico Este que acabamos De matar Ok Subimos Subimos Vale Si alguien se pregunta Que por qué suelo Colocar un bloque Delante mío Es para protegerme De flechas Ya que normalmente Cuando apuntas Lo que haces Es apuntar Un poco arriba Justo Justo un poquito Más arriba Por si sube O no sube Pues le vas a dar Igual Pero si me pongo Un bloque Delante Pues no me vas a dar Aunque bueno Casi nunca me han disparado Haciendo eso Pero bueno Yo lo hago igual Y que me pueden dar Me pueden dar Un poquito más Por arriba Pero No sé Por Por gastar Que no sea Porque al fin y al cabo El mapa está yendo De bloques Y como ya me he acostumbrado A esto Es que como que Si construía un solo bloque Me siento como muy Desprotegido ¿Sabes? Y no me mola El sentimiento La verdad Ok Vamos a ir por aquí Vamos a disparar a ese Quedan 5 jugadores Vale Yo creo que Empieza a ser hora de ir A por ellos Porque la verdad es que La verdad es que Se nos va a complicar esto Como no lo matemos ahora Se nos va a complicar Porque la verdad Los jugadores con los que Me he metido ahora Son bastante Eran bastante buenos Y creo que los que quedan También lo son Y no parecen tontos Bueno este la verdad Este en concreto No parece muy listo La verdad Vamos a matarlo Ok Dos manzanas de oro Vale Vale Un stack de flechas Ya tengo O sea Tengo un stack De flechas Y dos O sea Un stack Y dos flechas O sea Que esto es una barbaridad Esto lo ganamos aquí De chill Esto Si lo jugamos bien Se puede ganar Que llevamos un stack Bastante superior Al de nuestros enemigos Pero bueno Ojo Ojo Me ha golpeado otra vez Bueno Ok Ha tomado una manzana de oro Vale A ver si podemos Matarlo Antes he dicho Que una manzana de oro Puede diferenciar el PvP Vamos a ver si es cierto Y por lo Por lo que estamos viendo No Bueno Es que si Si tomas una manzana de oro Luego sales huyendo Y no sabes huir Pues es lo que Es lo que tiene ¿No? Ok Tres jugadores Se quedan Vale Bloque para Para evitar un poco de daño Vamos a subir Vale Ahí estamos No veo a nadie Que me pueda tirar ¿Verdad? Vale Vamos a ir aquí Venga Ahí estamos Y vamos a ir a por este Este no sé que está haciendo Pero le voy a disparar con el arco Venga Adiós Al vacío A tomar por saco Uno menos Queda Queda solo uno Venga vamos a subir Este uno Me la puede liar bastante O sea Nunca hay que infravalorar El enemigo Gente Nunca se sabe Cuando puede Ser bueno O sea Básicamente Cuando estás huyendo Estás infravalorando El enemigo Y no lo digo En bromas Si estás huyendo De un enemigo Que te está golpeando Y tú estás full vida Es que infravaloras El enemigo Porque te la estás jugando Completamente O sea Huir en minecraft Es Y sé que parecerá Mentira Pero huir en minecraft Es de las peores cosas Que se pueden hacer Porque O eres muy bueno Corriendo O te van a alcanzar Vale Matamos a este Perfecto 10 kills Gente Madre mía Que barbaridad 10 de 12 ¿Sabes? Madre mía Y uno se habrá caído al vacío O sea Nada Espero que os haya gustado Este vídeo Gente Si es así Dejad un buen me gusta Y nos vemos En la próxima Gente Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!